Bueno, mis queridas amigas, estamos en el proyecto Un Renito, como les dije. Podemos hacer de esta misma forma, el cuerpo y los brazos serían lo mismo, lo que cambiaría sería la carita si queremos hacer un nieve, un santa, un pingüinito, una galletita de higiene, ya eso es, al gusto de cada una de ustedes, cada una de nosotras. Tenemos una figura especial que nos gusta más en la Navidad. A mí a la persona me encanta el reloj y por eso siempre nos gusta el rellito. Pero a cada persona le gusta una característica de una pieza diferente. Aquí, miren, amiguitas, aquí no usan ni siquiera, vamos a ponerle medio metro de tela porque realmente en la tienda no le van a vender un cuarto de metro. Entonces aquí van a utilizar medio metro de tela color reloj, en este caso, un retojito de color verde o el color que les agrade a ustedes para los guantes. Por lo general, ya a estas alturas de la Navidad, cuando nosotros estamos haciendo estas piezas pequeñas, nunca salimos a comprar una tela específica para los guantes porque nos van quedando esos retacitos y son los retacitos que tenemos que aprovechar. Bueno, podrían haber sido verdes o cualquier otro color que sea del agrado de ustedes o que tuviesen el retacito. Le puse la cara del mismo color, recuerden que lleva unos cachitos que son marrón, la cara, sus dos orejitas, la trompa, un circulito para la naricita que es roja, su cuerpito, brazos y manitos. En este caso, amigas, yo voy a marcar el cuerpo, marqué, doble la tela, recuerden que debemos marcar, coser y luego es que vamos a recortar. Este es el cuerpo, solamente dejamos abertura por la parte del cuello, que es por donde vamos a rellenar, y los brazos unimos, brazos aguantes, pudiésemos haberlo hecho separado, ya eso es cuestión de gusto, como a ustedes se les haga mucho más fácil. Lo que sí les quería decir en los brazos, amigas, que cuando todo el brazo está cosido, debemos enfrentar las piezas para que a la hora de hacer el corte, por donde vamos a rellenar, no nos quede, no se nos vea nada, limpiecito. Si ustedes quisieran, pueden abrir también la partecita del guante, porque por lo general también le ponemos algún detallito que nos tape esa costura. Eso va a pasar en cualquiera de las formas que nosotros vayamos a hacer. Fíjense ustedes, cuando yo les digo enfrentados, los brazos deben ir en la misma posición, y debo hacer una abertura muy pequeñita, y cuidando que no se nos agarre la tela en la parte de abajo, y de la misma forma, si lo hice acá, debe ir en el de abajo, si lo hice aquí arriba, debe ir en el de acá, o sea, deben ir enfrentados los cortes, para que a la hora de rellenar, nos quede escondido esa costura, ¿ok? Y no debe ser tan grande, amiguitas, lo necesario, como para que ustedes puedan meter la mano, voltear y rellenar, porque el relleno es muy poquitico, utilicen el relleno liviano para... Sí, porque este casi es plano, ¿verdad? Este muñequito, es claro, realmente planito. Entonces, rellenen con un relleno ese bonito, amigas, porque es una pieza sumamente pequeñita y muy bonita. En este caso, yo la trompa se la puse de ahí, porque, bueno, me gustó que resaltara, si ustedes no quieren, se la pueden poner más oscura, o del mismo color. Recuerden que ya todos esos detallitos, ¿ves, Sonia? Que cuando yo vaya a contar entonces, la abertura es la que no se me va a ver. De la misma manera, ustedes van a volcar su cuerpo, recuerden que la parte que quedó abierta, fue la parte del cuello, las amigas que ya hicieron este curso, pues se están refrescando, y a las que quieran obtener su kit, ya lo que tienen es que, con la ayuda del programa, van a elaborar su pieza. Entonces, fíjense ustedes, tenemos volteado el cuerpo, que solamente quedó abierto a la parte del cuello, los bracitos, que recuerden que, enfrentamos este piquete, para que a la hora de montar no se nos vea. Igualmente va a pasar con la trompa y la carita. ¿Por dónde vamos a abrir, amigas? Bueno, nosotros marcamos, cosimos, y luego recortamos. Entonces vamos a abrir, por el lado, donde vamos a estar montando, con cuidadito, donde el lado donde va a estar montada la trompa, que no se nos va a ver costura, y de la misma forma, lo vamos a hacer en la trompa, en cualquiera de los lados, porque es igual, por ambos lados. Entonces, abertura y abertura, procuren que se está lo más chiquito posible, vamos a voltear. A mí me gusta hacerse la rey, Sonia, porque cuando le ponemos la forma de la boca, y eso resalta bastante. Claro, claro, está bien bonita, se le puede poner su maquillaje, su propio y todo. Exacto, entonces se va a ver muy bonito. Pero si ustedes no tienen ese retacito B, y no lo quieren poner B, y lo quieren poner del mismo color, es válido. Entonces fíjense ustedes, ¿ves? Tienen la carita, tienen la trompa, realmente la naranja de un circulito, vamos a voltear las orejitas, las orejitas no se rellenan, mis queridas amigas, aquí el sexo de rellena solo, los brazos, el cuerpo, la cara, tromba, y los cachitos, que van bien, bien, bien rellenitos. Igualito los cachitos, marcaron, gocieron, y fíjense ustedes, estoy dejando una abertura, aproximadamente de 5 centímetros, por donde nosotros vamos, a voltear. Y los cachitos, tengan cuidado, a la hora de rellenar, que así deben quedar, como que bien, bien duritos, para que se los vean bonitos. Esa es una figura plana, como dijo Sonia, porque realmente, el tren, es una pieza, que no es tan ancha, es bastante angosta, para que él se pueda ver bonito, y, no necesitan, o sea, no es una pieza que requiere, tanto relleno, ni tanta tela, les repito, creo que medio metro de tela, es mucho para uno, le van a salir más, pero es lo que deben comprar, porque a la hora de comprar, no van a, a comprar un cuarto, porque no nos van a vender. Muy bien. Entonces, tenemos cuerpo, tenemos brazos, cachos, orejitas, y la carita. Les repito, que para hacer cualquier otra figura, que ustedes quieran hacer, es el mismo procedimiento, lo que va a cambiar aquí, en todo caso, es el color, el color, y la cara, por supuesto, ejemplo, si van a hacer un pingüino, ¿verdad? Exacto. Van a trabajar con tela blanca, les repito, si van a usar un nieve, van a usar tela de hijo blanca, que yo creo que si les da tiempo, también se los voy a explicar, y las galleticas, que por lo general, como no conseguimos tela más oscura, también las podemos hacer así. Y les voy a decir una cosa, yo ahora las galleticas las hago bien, porque también hay galleticas, de, 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 de mantecado, ¿no? Las mías. Hay galleticas de mantecado, no tienen nada que ser de chocolate. Si antes no las había, ahora sí las hay. No tienen nada que ser de chocolate, hazme el favor. Entonces, bueno, amigas, después que tenemos todo eso, si nosotros vamos a rellenar, vamos a ver aquí las galletas, vamos a cambiar las galletas. De molinas. Miren, tengo muy buenas noticias, profesora Gledy Molina, que la gente que tenía telas acumuladas, ya está terminando de usar todo. Se están acabando las galletas. Qué maravilla, me imagino, con todas esas cosas pequeñas, que se han acabado haciendo. Las chicas seis meses decían, se pregunten cosas, se hacen la bolsa. El otro día vi una publicación, que la colocaron en mi Facebook, bien bonita, por cierto, de una señora que sacó sus cosas, limpió su closet, todo el desastre que tenía, todo lo que tenía acumulado, preparó piezas, y colocó a la venta lo que no estaba usando, para que otra manualista que no consiga, la pueda usar. Y una cosa importante, donde vivan ustedes, en el lugar que vivan, la gente siempre sabe, donde hay una manualista, porque una manualista se destaca, porque es la que le hace, lo disfrace a los niños, los gorritos, en el barrio, en la urbanización. En la escuela, sí señor. Ok, saquen una mesa, afuera de la casita, pónganle un mantel, y un domingo, hagan un bazar, y vendan todo. Y vendan todo eso. Se acordarán de mí, les va a ir muy, pero muy bien, así empezamos nosotros, empezamos desde allá abajo, desde abajo, como hay que empezar, no hay que empezar por arriba, destruyendo los que están arriba. Hacemos un corte, ya volvemos.